Muy buenos días. Patricia, Mauricio, muy buen día. Gracias. Directo en directo. Ayer les informamos sobre un accidente de tránsito en Jesús María, un bus que atropelló a una fiscalizadora y esta mujer perdió parte de la pierna derecha. Además, en las cámaras de videovigilancia se observa que el conductor sigue su recorrido y se detiene dos cuadras más adelante a insistencia de las autoridades y de los ciudadanos. Ahora, como lo has indicado, aparece una nueva víctima de tránsito de la misma unidad del bus de placa A-0U-793 de la empresa de transporte 41. Este accidente fue en Ventanilla. Guillermo Hernán y Cano, de 59 años, también perdió parte de la pierna derecha. Vamos a escuchar lo que sucedió con el señor Guillermo. Los detalles los cuenta su hija Karina. El chofer que atropelló a mi papá es el hermano del chofer que atropelló a la fiscalizadora. Ahora, pero es el mismo bus con la placa A-0U-793. Es el mismo conductor. Hace el 8 de abril del año pasado fue el accidente de mi papá, de las cuales a consecuencia del accidente a mi papá le amputaron la pierna derecha. ¿Cuál es el nombre del conductor que manejaba ese bus? Que manejaba el bus. Ah, ya. El chofer se llama Nel Iborio Borja Matos. Es hermano del chofer que atropelló a la fiscalizadora. Los dos hermanos manejan ese carro. Son hermanos Nel Iborio Borja Matos y Raúl Ioni Borja Matos. La unidad está a nombre de Raúl Ioni Borja Matos y es exactamente la misma. Tiene la misma placa. Realiza, por supuesto, la misma ruta, la de transportes 41, que va desde Ventanilla hasta Jesús María, lugares donde se han registrado estos dos accidentes. Dos personas que han perdido, en este caso, la pierna derecha por accidentes de tránsito. Directo en directo, RPP Noticias. Terrible lo que nos cuentas, Ivana. Increíble, realmente, ¿no, Mauricio? Sí, en ambos casos, además, los hermanos que conducían la misma unidad optaron por darse a la fuga, ¿no? Ayer veíamos absortos cómo podían abandonar a una víctima en plena vía pública y el hermano que conducía el mismo bus meses atrás hizo lo mismo con otro vecino. La verdad es que absolutamente repudiable.